Buenas, hoy día les traigo, los mejores 5 trucos de SketchUp, que debes saber xd. Bueno comencemos con el primero. Todos saben que con la herramienta mover, y teniendo presionado control se copia un elemento como ven. Ahora presiones control igual con la herramienta mover y coloquemos una distancia a copiar elemento, y de ahí colocamos slash y el número de elementos que quieren que se repitan, en esa distancia. Como ven la distancia entre cada elemento es la misma, es de forma de copiar, se utilizan para pergolas, ahora veamos otra forma de hacer copias múltiples. Copiamos el elemento a la distancia que queremos que este, y de ahí ponemos x, y el número de elementos a repetir. Como ven, existen estas dos formas de copiar elementos. Ahora veamos el segundo truco. Este truco es parecido al comando Allen de AutoCAD y como ven esta cama está fuera de escala pero sabemos que debe medir 2 metros, ahora para escalarla la medimos. Y de ahí colocamos, la medida que debe ser damos click en si, y listo. Como ven este truco sirve para escalar cualquier modelo teniendo una medida referencial. Probemos con unos bloques, más exactos para que vean. Repetimos los mismos pasos anteriores. Pero tengan cuidado ya que al momento de escalar, se escala todo lo que tengan modelado excepto los bloques importados. Como ven al escalar un bloque también se escalan los demás. Ahora vayamos con el tercer truco. Es muy sencillo, trata del comando mirror de AutoCAD. Como ven no se le puede hacer espejo al bloque. Para ello usamos en comando escala y. De ahí colocamos menos uno y listo. Por último les dejo 5 trucos rápidos. Para Sketchup ya que no me decidí a cual X. Ahora supongamos. Que quieres cambiar solo un material de tu modelado. Como en este caso el vidrio. Lo que harías es pintar cuadrado por cuadrado pero demorarías bastante. Otros pintarían todo del material que quieren y de ahí pintarías los blancos así sería más fácil. Pero en otros casos no podrías hacer eso y la forma más sencilla sería haces anticlic en el material te vas donde dice seleccionar y de ahí donde dice todo el material. Y ahora ya tendrán. Todas las caras seleccionadas del material. Para poder pintarlas. Del material que gusten. Ahora vamos con otro truquito rápido que me olvide hacerlo en el primero trata del comando rotar. Y teniendo presionado control poder hacer copias. Y también hacer copias múltiples colocando slash. Muy parecido al primero que expliqué. Otro truquito rápido es el de bloquear líneas en una dirección. Con la flecha derecha bloqueas el eje rojo. Con la izquierda el eje verde. Y con la tecla hacia arriba el eje azul. También puedes bloquear con la tecla shift. Hacia la dirección que gustes como ven. Otro truco o error que cometen muchos cuando recién están aprendiendo. Es el de al dibujar un arco al comienzo. Les pide el número. De segmentos y mientras más segmentos mejor será la curvatura. Ya sea de un arco o círculo como ven. Por último les explico rápidamente la herramienta de layers. Por ejemplo este pequeño modelado está con layers y dibujado por bloques. Los layers sirven para desaparecer elementos cuando no los necesitan ver. Ya que no los dejan modelar bien por ejemplo acá el techo. Al querer modelar en el interior. No puedo pero si desaparezco el techo. Es más fácil modelar en el interior. Por último les dejo un pack. De mobiliario por navidad XD que incluye camas, cojines, mesas de comedor, mobiliario para cocina. Varios cuadros para ambientar entre otros. Disfruten el pack XD. Y les deseo una feliz navidad y prospero año nuevo. Gracias. Hasta un próximo vídeo. Ya comenzaré a subir vídeos más seguido.